Hola, ¿cómo están? Soy Karen y ya estoy de vuelta. Muchísimas gracias por esperarme. Ya estoy mucho mejor. Todavía tengo un poquito de tos, pero ya casi estoy al 100%. Y bueno, seguro en semanas pasadas vieron noticias sobre el Marburgo, titulares como el virus que encendió las alarmas de la OMS. Aparece virus similar al ébola. Se confirma muerte por el virus del Marburgo. En un video ya hablamos sobre el ébola y vimos que está bien canijo. ¿Pero qué hay del Marburgo? Spoiler alert, también está bien rudo. Por eso hoy veremos qué es este virus, qué enfermedad causa y qué le hace al cuerpo humano. Así que averigüémoslo. La enfermedad por el virus del Marburgo es rara, grave y a menudo mortal. Antes era llamada fiebre hemorrágica del Marburgo. Esta afecta a humanos y a primates no humanos. La enfermedad se localiza en África y de hecho se han reportado brotes en varios países como Sudáfrica, Kenia, República Democrática del Congo y Uganda. Pero curiosamente la enfermedad no fue identificada en África, sino que se conoció por primera vez en Alemania y en Serbia. ¿Cómo fue esto? Bueno, casi una década antes de descubrirse el ébola, en el año de 1967, trabajadores de un laboratorio comenzaron a enfermar. Después se enfermó personal médico y luego familiares. En total se reportaron 31 personas enfermas y de ellas hubo 7 muertes. Resulta que los trabajadores del laboratorio estuvieron manipulando tejidos y sangre de monos verdes africanos infectados que fueron importados de Uganda con el fin de usarlos en la industria farmacéutica. Así se descubrió por primera vez el virus del Marburgo. Después de eso se han reportado varios brotes en donde la tasa media de letalidad es más o menos del 50%. Sin embargo, en algunos brotes ha sido desde el 24 hasta el 88%. En otras palabras, si se llegan a infectar 100 personas pueden morir de 24 a 88. Así que como ven, este virus también está bien perro. Bueno, entonces ya sabemos que el Marburgo es un virus, pero veamos más sobre él. Recibe su nombre por la ciudad alemana en donde se identificó por primera vez. Pertenece a la familia de los filovirus, al igual que el ébola y de hecho estos virus son casi casi primos. El Marburgo es un virus de ARN y tiene forma cilíndrica y larga, aunque a veces puede tener forma de U o de 6. Su longitud puede variar entre los 800 y los 2400 nanómetros y su diámetro es más o menos de unos 80 nanómetros. Tiene una núcleocapside helicoidal que se encuentra en el interior de una envoltura que contiene glicoproteínas. Estas las usa para unirse a las células del huésped y así entrar en ellas y comenzar su replicación. Cabe mencionar que los filovirus se multiplican con eficacia, pues producen una cantidad de virus tremenda cuando infectan a las células. El virus es zoonótico, es decir, que se transmite de animales a humanos y también se puede transmitir entre humanos. Y se considera que su huésped natural es el murciélago de la fruta. Pobrecitos murciélagos, siempre les toca. No por eso los tienen que andar matando. Aquí es posible que el virus se transmita al tener contacto sin protección con las heces o aerosolos de los murciélagos y de ahí los humanos lo pueden transmitir a otras personas. Para esto se requiere que el virus se entre al cuerpo a través de las mucosas o por lesiones en la piel al tener contacto directo con la sangre, órganos o secreciones de personas infectadas. Estas secreciones incluyen saliva, sudor, heces, orina, lágrimas, leche materna y semen. También es posible infectarse al tener contacto con superficies y materiales contaminados con dichas secreciones. Por ejemplo, como la ropa del personal médico o ropa de cama. Y claro, también puede transmitirse el virus al tener contacto directo con el cadáver de una persona que murió por Marburgo. Ahora, aquí viene lo más feo. ¿Qué le hace el virus del Marburgo a nuestro cuerpo? Bueno, una vez que el virus entra al cuerpo pasan entre 2 y 21 días para presentar síntomas. A esto se le llama periodo de incubación. Se sabe que el virus ataca a las células del sistema inmunitario como macrófagos, monocitos, células de Kuffer y células dendítricas. Y a nivel de órganos ataca al hígado y también ataca tejidos linfoides. Por si esto no fuera poco, causa alteraciones en la coagulación, lo que aumenta las manifestaciones hemorrágicas. De manera general, el curso de la enfermedad se presenta en tres etapas y vamos a ver cada una de ellas. La primera se llama fase de generalización y la persona infectada comienza con síntomas similares a la influenza, es decir, fiebre muy alta, dolores de cabeza, escalofríos, dolores musculares y malestar en general. Esta fase dura hasta el día 5 después del inicio de la enfermedad y se acompaña por un debilitamiento muy rápido. La segunda etapa es conocida como fase orgánica temprana. Esta ocurre entre el día 5 y el 13 después del inicio de la enfermedad y la etapa se asocia con postración, dificultad para respirar, erupción coctánea e hinchazón. Esta fase es importante porque representa el comienzo de la fase grave de la enfermedad. Los pacientes seguirán teniendo fiebre y además pueden presentar síntomas neurológicos como inflamación del cerebro, confusión, delirio, irritabilidad y hasta conductas agresivas. Y finalmente llegamos a la tercera etapa, conocida como tardía o de convalescencia. Y esta fase va del día 13 hasta más o menos el día 20 o hasta donde la persona aguante. Y además la cosa se pone todavía más fea porque los pacientes en esta etapa comienzan a mostrar manifestaciones hemorrágicas que van desde petequias hasta sangrado de las mucosas, garras con sangre, etcétera. Lamentablemente múltiples órganos se ven afectados, entre ellos el páncreas, el hígado y los riñones. Para este punto los pacientes ya están en un estado crítico que incluye convulsiones, coagulación deficiente, insuficiencia multiorgánica y shock. El fallecimiento de una persona ocurre generalmente entre el día 8 y el 16 después del inicio de los síntomas. Algo muy importante es que los supervivientes no suelen presentar las manifestaciones severas y es posible que ni siquiera lleguen a la última fase de la enfermedad, ya que si llegan, bueno, lo más probable es que no la cuenten. Y tristemente durante la fase de recuperación las personas sufren un montón de complicaciones como dolores musculares, dolores de articulaciones, hepatitis, psicosis y un montón de cosas más. Siguiente punto. ¿Cómo se diagnostica enfermedad y tiene tratamiento? Pues por si no fuera poco todo lo que hace, tenemos un punto en contra. El diagnóstico es difícil, pues puede confundirse con otras enfermedades como paludismo, fiebre tifoidea, meningitis, etcétera. Por eso es necesario llevar a cabo pruebas de laboratorio como pruebas de ELISA, PCR o incluso microscopía electrónica, entre algunas otras. Al tratarse de este virus, el manejo de las muestras de los enfermos supone un riesgo muy alto. De hecho, las muestras deben manipularse en condiciones de máxima bioseguridad como en laboratorios nivel 4. En cuanto al tratamiento, bueno, en realidad no hay nada. Solo se da terapia de apoyo a los pacientes, es decir, se les rehidrata vía oral o intravenosa. Lo que sí se procura hacer es dar tratamiento a ciertos síntomas y se ha observado que esto a veces mejoran la supervivencia. Y con respecto a la vacuna, pues no hay. Hace poco se aprobaron dos contra el ébola y es posible que tal vez protejan contra el Marburgo, pero no se ha demostrado su eficacia en ensayos clínicos, así que pues no tenemos nada. Así que ahí lo tienen. Esto es el Marburgo. Está bien canijo, ¿verdad? Y ahora seguro se están preguntando, ¿puede el Marburgo convertirse en una pandemia? Bueno, la OMS clasifica a la enfermedad como propensa a epidemias porque se transmite entre las personas de manera relativamente fácil. La buena noticia es que los filovirus no son tan contagiosos como por ejemplo el SARS-CoV-2, sino que se requiere contacto directo con fluidos corporales de una persona infectada. Y bueno, la gente no va a andar tocando sangre de las personas así como así, ¿verdad? Pero, y muy importante, esto no quiere decir que no hay que estar alerta. Después de todo, la tasa de letalidad es alta. Por eso, organizaciones como la OMS y los gobiernos están vigilando constantemente para prevenir una epidemia como la que hubo en el 2014 por ébola. Y con esto hemos terminado. Si les ha gustado el vídeo no olviden dar like, suscríbanse para más vídeos y sobre todo ayúdenme compartiendo en redes sociales. Hagamos de este un mundo con más ciencia. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!